Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo yo es millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Apreta listo Sentimiento Valdés Dos y uno Lucas Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo yo es millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Canta corazón, canta Que linda que te besa a tu lado del sofá Tan linda que yo te quiero besar Y si te beso siendo honesto yo te debo confesar Que te reflejas perfecta en ese lugar Y aunque tú siempre vas de brisa Yo nunca olvido tu sonrisa Cuando tú estás mi piel se eriza Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Ni miedo que valga si existe pasión Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Yo quiero ser tu despertador Y mira que yo le pedí al besito Pa' que me mandara un angelito Pero nunca imaginé que mandaría más bonito Y aunque tú siempre vas de brisa Yo nunca olvido tu sonrisa Cuando tú estás mi piel se eriza Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Mi miedo que valga si existe pasión Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Yo quiero ser tu despertador Oh, 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 oh A mi lado ya no estabas, mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No, no, no. No, no. LINKE Run Mañana ya a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Matías, mande Canta corazón No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Canta corazón Canta corazón Canta corazón Ya no tengo nada más Ya no tengo nada más que inventar Si no tengo nada más que inventar Si no estoy conmigo Que falta pa' volver a vernos Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama Que falta pa' estar cerquita en la mañana Que falta pa' volver a vernos Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos Que falta pa' volver a vernos Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama Que falta pa' volver a vernos Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor Ey, esto es amor En el pasado la pasamos mal Nos hicieron llorar Pero eso ya no importa Quiero volver a intentar Sé que puede costar confiar Y que duerme extrañar Pero ni la distancia nos podrá frenar Voy por mi mejor intento No quiero perder más tiempo Hoy no me voy a callar Digo siempre hay más razones para sonreír Contigo en la respuesta siempre será un sí Contigo solo había razones para ser feliz Contigo ya no habrá razón para volver a sufrir Y aquí quiero quedarme hasta el fin ¡Matías Valdés! No han pasado tantas cosas desde que viniste Ya no existen más enviarnos que resulten tristes Solo son buenas noticias desde que tú estás aquí Yo recuerdo cada cosa que tú me dijiste Chistes, malos, tonterías, todo lo que hiciste Solo con decirte quiero ya me hiciste tan feliz Voy por mi mejor intento No quiero perder más tiempo Hoy no me voy a callar Hoy no me voy a callar Hoy no me voy a callar Contigo siempre hay más razones para sonreír Contigo la respuesta siempre será un sí Contigo solo había razones para ser feliz Contigo ya no habrá razón para volver a sufrir Y aquí quiero quedarme hasta el fin ¡Canta corazón, canta! ¡Canta! ¡Canta corazón, canta! 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 Hace rato no querías saber nada del amor Porque siempre que intentes sale un desastre Ignoraba si alguien podía llamarme la atención No quería que alguien vuelva a lastimarme Por culpa del amor, cada día era más solitario No pensaba que fuera a cambiar cuando te conocí Y ahora me tienes así Me tienes loco pensándote, cierro los ojos y Tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama, conociéndonos mejor Tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama, mientras hacemos el amor Matías Valdez Baila nena con Marama Que bonito es entender que estando contigo todo sale bien Porque cuando me faltas, siento que algo me falta Solo tienes que saber, quiero estar contigo cada amanecer Porque cuando me faltas, siento que algo me falta Me tienes loco pensándote, cierro los ojos y tengo ganas No tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama, conociéndonos mejor No tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama, mientras hacemos el amor Ya no puedo más De tanto que tú me provocas Parece que me tienes en ayuno de tu boca Ya no puedo más Quisiera ser tu noche loca Regálame un par de minutos pa' jugar sin ropa Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y a hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y a hacer que el miedo se vaya Y hay vez que a la noche nos pasemos de la raya Tiempo sería que nunca más exista No te vayas Oh, Matías, Valde Vamos a la conga Entiendo que te lastimaron y por eso sigues a la defensiva Pero déjame decirte que yo solo quiero el bien Para tu vida Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y a hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y a hacer que el miedo se vaya La idea es que a la noche nos pasemos de la raya Y el plan sería que nunca más exista No te vayas 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 No te vayas